hola amigos qué tal estáis bienvenidos al canal hoy amigos les voy a traer lo que será la ubicación de 7 cuevas por gps y mostrando el mapa en el mapa de los island eso amigos la ubicación de 7 cuevas en el mapa de los island sin esperar más amigos nos ponemos manos a la obra amigos en el primer lugar les traigo la primera ubicación y la primera cueva sería ésta les voy a mostrar la cueva primero por dentro mirad una cueva que tiene una entrada con un pasillo y podemos ver un ecu tiene la primera bóveda aquí y seguimos más hacia adentro por otro pasillo y aquí hay otra bóveda pues aquí en esta cueva podemos hacer una base más o menos pequeñita para empezar me voy a disponer a dar las coordenadas por gps y la ubicación en el mapa como veis tiene dos bóvedas y me voy a disponer a dar las entradas de la cueva por gps y las coordenadas de la entrada justo la entrada serían 88.4 de latitud 36.4 de longitud estas serían las coordenadas y aquí donde está la flechita azul donde está el punto rojo por debajo del punto rojo es donde yo me encuentro ahora mismo esta es la primera cueva amigos seguimos la cueva número 2 amigos es esta que les voy a mostrar mirad la entrada es muy chiquitita es perfecta para pvp nos ponemos a entrar cogemos una antorcha podemos ver que aquí hay un pasillo seguimos hacia adelante tenemos aquí la primera bóveda que es bastante grande seguimos hacia adentro seguimos hacia adentro seguimos hacia adentro aquí la cueva se ensancha super enorme como podéis ver seguimos hacia adentro y aquí hay otra bóveda más grande también hay cristal y algunos recursos como podéis ver Pues esta es la cueva amigos Me voy a disponer A dar las coordenadas por GPS Y la ubicación en el mapa Es una cueva perfecta para PVP Me gusta bastante Fijaos bien Porque si no fijáis bien No podéis encontrar la entrada Porque es bastante pequeñita Las coordenadas por GPS serían 22.0 de latitud 24.9 de longitud Estas serían las coordenadas Y aquí Donde está la flechita azul Aquí donde pone yo Ahí es donde yo me encuentro en el mapa Sería la segunda cueva Y estas serían las coordenadas 22.0 de latitud 24.9 de longitud Aquí es donde yo me encuentro ahora mismo La cueva número 3 Que les traigo Es esta La entrada es esta Entramos, tiene una entrada bastante grande Esta Un poco difícil de defender Pero se podría defender Vamos a ponernos una antorcha Vamos a recorrer la cueva Vamos a recorrer la cueva La cueva es bastante grande Habrían muchos dinos Nuestras Nuestras cosas Tiene varias cúpulas Bastante grandes Como podéis observar Esta cueva es enorme También está bien para PVP Lo que pasa es que la entrada es muy grande Para defender Pero Se podría Se podría Hay cristal Y eso Y eso Me voy a disponer a dar las coordenadas por GPS Y la ubicación en el mapa De la cueva Nos ponemos en primera persona Y Nos ponemos justo en la entrada Y miramos las coordenadas Serían 30.8 de latitud 30.8 de longitud 30.30 serían Y La ubicación en el mapa Es esta Aquí donde está la flequita azul Aquí es donde yo me encuentro Ahora mismo La cuarta cueva Que les traigo amigos Es esta Se entra por la catarata Esta Vemos que hay una catarata aquí Vamos a mostrar la cueva Esta Esta sería la entrada Es una entrada de agua Esta cueva Esta cueva Es pequeña No es No es muy grande Es para empezar Es una cueva pequeña Donde te puedes proteger Y tiene esta cúpula Como puedes observar Es una cueva Es una cueva para esconderte al principio Y crecer Tiene un poco Suidiana Tiene metal Tiene cristal Y aquí podríamos empezar Fácil de defender Porque tiene una cueva Tiene una entrada Pequeña Pequeña No es muy grande Y está escondida Debajo una catarata En una piraña Vamos a correr por aquí Y me voy a disponer A dar las coordenadas Y la ubicación En el mapa Por GPS Y con el GPS A ver Y las coordenadas De la entrada Serían Ponemos en primera persona 59.5 de latitud 43.6 de longitud Aquí es donde yo me encuentro Ahora mismo En este río La entrada Es debajo de la cascada Y la ubicación En el mapa Es donde pone aquí La flequita azul Donde pone yo Ahí es donde yo me encuentro Ahora mismo Estas son las coordenadas Y esta es La ubicación En el mapa Seguimos Siguiente ubicación La cueva Número 5 Amigos Sería esta Esta es la entrada Situaros bien Está en una cascada Vamos a ir A la entrada De la cueva Que sería esta Vamos a mostrar La cueva Por dentro Es bastante amplia Como podéis observar Cuidado porque hay Hay murciélagos En esta cueva Pero aquí Hay agua Si queremos hacer huerto La cueva Está bastante interesante Miren lo Los bichos Vamos a coger Nuestros gentiles Para matarlos Y ahora me pondré A disponer A dar las coordenadas Por GPS Y la ubicación En el mapa Listo Lo ponemos en primera persona Y la ubicación De la entrada De la cueva De la cascada La cueva Número 5 Sería 46.7 De latitud 40.0 De longitud Estas serían Las coordenadas De la entrada Y esta sería La ubicación En el mapa Donde está La flechita azul Donde pone yo Ahí es donde Yo me encuentro Justamente En este momento Seguimos Siguiente ubicación La cueva Número 6 Amigos La cueva Que les traigo Ahora Es pequeñita Es para empezar A comenzar Para empezar La partida No 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 es muy grande A ver Nos ponemos Una antorcha Para que la veáis Es para empezar Tampoco es tan pequeña Pero Una pequeña cueva Donde podemos empezar Es oculta Como podéis observar Está detrás De una catarata Para que veáis La entrada La entrada es esta Está al lado De estas cataratas Y nada Me voy a disponer A dar las coordenadas Por GPS Que serían 38.3 de latitud 54.3 de longitud Estas serían Las coordenadas Y esta sería La ubicación Por GPS Por En el mapa Perdón Coordenadas de GPS 30.3 de latitud 50.3 de longitud Y esta es la ubicación En el mapa Donde está La flechita azul Donde pone yo Ahí es donde me encuentro Yo En este momento Pues nada Seguimos con la última Con la cueva Número 7 Y última Ubicación Pues amigos La séptima O la cueva Número 7 La última cueva Que les traigo En esta sesión De ubicaciones De cuevas De Los Highlands Es esta Esta es la entrada De la cueva Podéis reservar Y Nos dirigimos A ver la cueva Esta cueva Es genial Para PVP Porque solo se puede Entrar así Agachado Y Es bastante Amplia Como podéis ver Unos salones Tiene aquí Unas cúpulas Enormes Para construir Lo que queramos Dentro de esta cueva Es enorme Esta ya es la parte Final Pero es perfecta Por la entrada Que tiene Me voy a disponer A dar las coordenadas Y a la entrada Solo se puede entrar Por aquí Y agachado Las coordenadas De la entrada Serían 63.9 de latitud 44.2 de longitud Fijaos Es muy difícil De entrar De llegar a esta cueva Ahora Veréis por qué Estas son las coordenadas 63.9 de latitud 44.2 de longitud Esta es la ubicación En el mapa Donde está La flechita azul Donde pone yo En amarillo Ahí es donde yo me encuentro Y ahora Veréis Por qué es complicado Llegar Quitamos Un argentavis Porque está metida Prácticamente Dentro de la jungla Mirad el sitio La cueva está ahí abajo La dejo a mi espalda Y voy a hacer una Una visión de reconocimiento Para que veáis Donde está Justo debajo de la montaña A mi espalda Está la cueva Pues esta ha sido Nuestra tanda De cuevas De Lost Island Pues eso es todo Amigos Este ha sido El video de hoy Si les gustó El video Suscríbanse al canal Y denle al like Si queréis Más videos como este O de otro tipo Pedidlo en los comentarios Apoyar el video En los comentarios Por favor Muchas gracias Por ver mi canal Y hasta el próximo video Amigos Chao Tx 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 ¡Gracias!